Bueno, 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 bienvenidos amigos de canal Chagualma. Soy Kiko Loma y hoy estamos en el Total World Wahammer, wow, pedazo de juego, una batallita en directo, chavales, y nada, a ver, a ver qué tal se nos da, mi compañero, vale, va con los enanos, a ver, uff, se ha cogido artillería, va con enanos y creo recordar que nos enfrentamos a los Conde Vampiro y Conde Vampiro y Pieles Verdes, si mal no recuerdo, ahora lo veremos, pero ya os digo, canal Chagualma en directo, bretoniano, enanos, Conde Vampiro, impresionante chavales, bueno, vamos a hacer aquí una pequeña formación, batallita en directo, nunca termino de acostumbrarme, vale, se ha venido un poquito atrás mi compañero, espero que, en fin, bueno, que si se ha cogido artillería, en fin, a ver, vale, se ha cogido bastante artillería, él se ha juntado ahora a mí, vale, los otros dos yo creo que se han puesto, ya están listos, Conde Vampiro, vamos a quitar, que es como tiene por aquí nuestro amigo, vamos a ponerle aquí, bueno, se viene, se va, ¿qué hace este hombre? Ay, ya empezamos mal, bueno, a ver, bueno, vale, venga, él se ha cogido, a ver, ¿qué se ha cogido? este hombre, Dracoyerros, Ulbrin, Puño Hierro, bueno, a ver, sí señor, Pieles Verdes y Condes Vampiros, Bloodborne Casting, aquí tenemos Horrores de la Cripta, Guardia de los Túmulos, Guardia de los Túmulos, muy típico, Lanceros, los Pieles Verdes, los Pieles Verdes se las traen, Guerreros Orcos, vale, ojo, tenemos aquí alguna que otra unidad, vale, Espectros, Condenadores, mi caballería es mejor que la suya, así que vamos a darle un poquito hacia adelante, vale, aquí, poco a poco, andando para que no se canse, y mi caballería, pues va a coger un poquito por aquí, vale, no hay unidad voladora, eso es bueno para mí, este me va a hacer algo, seguro, así que, bueno, la artillería no hay que gastarla ahí, chavales, vale, vamos a coger por aquí, vamos, no gaste la artillería, chavales, no hay que gastarla a una unidad, vale, la artillería hay que gastarla a unidades grandes, pero bueno, vale, venga, por aquí, ¿dónde vas?, bueno, en fin, vale, este aquí, y este aquí, mis caballeros del Grial son mejores que estas unidades, tienen ataque mágico, por lo que me los voy a merendar, y si encima, pues vamos a atacarle con nuestro amigo cuidado por aquí, claro, es que esta unidad debería estar aquí, tío venga, por aquí bueno venga, vamos a darle por aquí un poquito, mi caballería se ha merendado, voy a mandar una, y mi paz volador, por aquí, vale claro, si es que, en fin, mi paz volador este chaval no sabe jugar muy bien, se ve, se siente, así que, bueno vaya tela, vaya tela, vaya tela, en fin, ahora, ahora, ahora a mandar a tus matadores, tío, anda, en fin vamos a matar a Vlad, va a matarte, tío, en fin, me ha dejado, mira, ahí tiene unidad aquí parada, venga, bueno, no es mi mejor compañero de fatiga, no es mi mejor compañero de fatiga, pero el que hay, y me van a re... venga, vamos a hacer una carguita aquí quitando bueno, venga anda que... ha recuperado, otra carguita aquí, como va este? venga mi caballería venga, ya va a caer Vlad, perfecto venga, vamos a mandar esta unidad de contra caballería vale, ya Vlad ha caído vamos a mandar por esta gente vale, la mayoría ha eliminado también bueno, mientras te... vamos a hacer una carguita una carguita aquí está sufriendo un montón venga, venga, vamos esta unidad esta unidad tanto de la caballería venga, tío mi caballería vamos a hacer un ataque aquí venga, va como están sufriendo da una carga, tío venga venga vamos a terminar con este cruzando aquí venga, hagamos el lío venga, la caballería tiene que acabar aquí, venga ustedes ahora voy a acabar con este mi caballería se ha ido, tío voy a mandar a uno aquí venga termino con esta gente eso es, venga vale, vamos este tiene que quedar el último, siempre, el enano va a morir, mi Leon Korn va a morir venga, voy a atarte de ahí, ayuda aquí mi amigo, en fin, a matarlo a ver, se me ha ido el Leon Korn, a ver si puede recuperar vida, ya que regenera vida venga venga, mi unidad de infantería, vení a ayudarme mi caballería está ahí parada, perfecto aquí venga mis paladines, a ver venga estos caballeros sangrientos todavía hay pieles verdes, dios mío venga, una carguita ahí mi paz volador a medio, ah, es que está aquí, venga, hay que acabar con este hay que acabar con este con Gringor piel de hierro ahí, venga, vamos a darle eso es, venga, a otro ataque venga, ustedes, aquí venga, otro ataque al Gringor leo Korn, tú tú ahora, vamos a acabar con Gringor venga 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 caballería venga este, aquí donde está el Gringor, piel de hierro venga, vamos chavales bien listo juhu muy buena venga a ver ay que trabajito me ha costado, dios mío uf vaya tela vaya tela mi compañero chavales chavales esto no es normal vale esto esto es impresionante vale esto es impresionante mira mi caballería uf la verdad mi paz volador mi infantería lo poquito que en fin le han dejado hacer pero es que mi compañero el el epifanía este uf madre mía madre mía y a ver el piel verde fijaos estos guerreros orcos se han puesto las botas orcos negro a punta pala uf bien 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 en fin chavales pues esta ha sido la batallita batallita en directo total gold wahammer ay nos vemos la próxima ya sabéis facebook twitter canal chaguarma en steam chaguarma gaming grupo de steam donde hay unos buenos tíos vale buenos jugadores y nada nos vemos la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.